Para hacer un balance de lo que fue ese fin de semana, primero vamos a empezar con el balance operativo. Tuvimos un total de seis capturas por todos los delitos. Una importante captura que tuvimos en la vía Cartago, Alcalá, La Glorieta, tuvimos la captura de dos sujetos y la incautación de más de 153 kilos de marido, a los cuales iban en un vehículo, en un aveo negro, puesto de control que realizaba el personal de la estación de carabineros de Alcalá y fue sorprendido con este alucinógeno puesto a disposición. Una de las personas le dieron casa por casa y la otra persona le dieron intramural y se cuenta también de Arlín. Este carro, según información, venía desde Cali y se dirigía a la ciudad de Armenia. Como le digo, tenía más de 153 kilos de marido, los cuales iban a ser distribuidos en esta ciudad. La importante captura que tuvimos en Alcalá y diferentes capturas que tuvimos aquí en Cartago también por el superpaciento. Desafortunadamente, pues también tuvimos hechos de sangre que lamentar, como lo fue el doble homicidio el día de ayer, en mi barrio, en el sector del cofre, una persona de 23 años, una femenina de 47 años, y es de la vida, ajuste de cuentas, donde, pues, por un tema de ajuste de cuentas, esas personas lo que hemos podido dar cuenta es que eran de Puerto Caldas en algunas situaciones y, pues, lamentablemente los hechos nos suceden acá. También tuvimos el día de ayer en la mañana un homicidio, también relacionado con el microtráfico, con el hecho del tubo, un tema complejo que se está acá evidenciando en la ciudad de Cartago, en el municipio, y que nosotros hemos estado con una lucha frontal. Primero, con los distribuidores, y segundo, con los allanamientos que hemos dado cuenta que hemos, que están efectuando laboratorios, que están realizando laboratorios en diferentes casas, ya que esa es una droga sintética que, desafortunadamente, pues, el tema de adquirirla es muy fácil. Entonces, hemos tenido varios allanamientos donde hemos tenido resultados positivos, pero también nos hemos dado cuenta de que sí se está tratando de introducir esta droga aquí al municipio de Cartago.